Vamos a ver el verbo hablar, un verbo de la primera conjugación que equivale a speak o talk, depende. Entonces, yo hablo, tú hablas, formalmente o en algunos países de Latinoamérica, usted habla, él habla, ella habla, nosotros o nosotras hablamos, vosotros o vosotras habláis, que formalmente o en ciertos lugares de Latinoamérica sería ustedes hablan y ellos hablan o ellas hablan.